Mira, el problema es que yo cuando fui novio de mi esposa, fui muy infiel, le fallé varias veces, tuvimos muchos problemas por eso, nos casamos y yo cometí muchos errores, pero ha pasado muchas cosas, yo me he dado cuenta que la quiero, quiero pedirle perdón y demostrarle que las cosas ya no son así, ella ya no vive ahorita conmigo, pero yo quiero que me acompañes a verla, para poder platicar con ella y lleguemos a alguna solución. Hola, buenas tardes Teresa, bueno venimos a hacerte una cordial invitación para participar al programa, porque Roberto nos está pidiendo que lo ayudemos con respecto a una situación que tienen ustedes. Ya no quiero nada que ver con Roberto, la verdad yo ya te dije Roberto, yo ya te había dicho, ya no quiero nada contigo, no, yo no te voy a perdonar, no te voy a perdonar y ya te lo dije. ¿Y cuál es el problema? Oye, esa es mi casa, ¿cómo vas a irme? No te voy a dejar a ver a nadie, ¿cómo te portaste? ¿Cómo me golpeabas? ¿Cuántas veces me engañaste? ¿Cuántas oportunidades pedí? Perdón muchas veces, ¿por qué te pones en ese plan? Ya hemos hablado y te he demostrado que me la he llevado bien. ¿Qué me hiciste todavía? No, no Roberto, no quiero, no quiero saber nada de ti. No quiero saber nada de ti. ¿Hace tres veces? ¿Nada? ¿Nada? ¿Qué te pasa? 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 Y con la fulana que saliste del supermercado, ¿qué hiciste? Es mi hermana, y te lo puedo demostrar que es mi hermana. A las hermanas se les lleva en taxi, se les compra la despensa y se les acaricia así. ¿Por qué muchas veces me dejes ver a mis hijos? Eso es lo que te pido. Platiquemos, ¿podemos arreglar? O sea, después de tantos años ahora quieres venir a platicar conmigo, por Dios santo. Anteriormente lo hemos solucionado, anteriormente lo hemos solucionado. ¿Y tú eres una tonta y siempre te perdonaba, pero ya no, ya no? Por lo menos en ese carro tío, ¿te ayude a solucionar este problema? Sí, sí, quiero que me ayude a divorciarme de este fe. Sí, voy al programa. Gracias y disculpa la molestia. Feliz martes, señoras y señores, bienvenidos a Cosas de la Vida. Son las seis de la tarde con 38 minutos. Y bueno, la cara que puso Blanquita. Sí, sí, quiero que me ayude para divorciarme de este señor. Y Blanca, sí, por adentro, a ver, no, a solucionarlo, no seas así, ¿no? Pero así son las cosas de la vida, mi querida Blanca. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos la historia de vida de esa mujer, marcada por la infidelidad, que simplemente decidió tomar revancha y ahora dice recobrar su dignidad en los brazos de otro hombre. Me arrojé a otros brazos porque tú me engañaste. Ese es el tema y bueno, vamos a comenzar. Mi matrimonio se convirtió en un infierno y me cansé de que mi esposo siempre me viera la cara. Permití tantos engaños porque tenía la esperanza de que las cosas cambiaran. Pero me harté de tantas mentiras y por eso me arrojé a los brazos de otro. Y ya no estoy dispuesta a permitir que mi marido no me deje rehacer mi vida. Ven, dé pa' acá, que ya no quieres entrar, ¿o qué? Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rosy. Estoy triste, enojada, desesperada. Por tu marido. ¿Lo amas? No, Rosy. ¿No lo amas? No, porque él siempre ha sido muy infiel conmigo. Hace dos meses y medio. Ven acá, vamos a platicar. Mira, desde el momento en que se te quiebra la voz. Siéntate ahí, mi reina. Desde el momento en que estás viniendo aquí para hablar la situación, yo supongo que existe cuando menos un rellitito de esperanza. Así lo quiero creer yo, al menos. Y yo creo que es lo mismo que sintió Blanquita. Si la reconoces, ¿quién te fue a entrevistar a tu casa? Bueno, es una de mis investigadoras. A ver, Tere, tú iniciaste una relación con Roberto cuando eran muy jovencitos, 16 años. 16 años, Rosy. Duró, duraron de novios cinco años. Cinco años. Y a los cinco meses, te pone el cuerno. Sí, Rosy. Y tú se lo perdonaste. Sí. Pero de esas hubo... Varios veces. Y se las perdonaste. Sí. Mi vida, y después decides casarte con él y tienes 12 años de casar. Sí, Rosy, porque yo lo amaba. Yo, al principio, cuando yo lo conozco a él, porque una amiga nos presenta, él me anduvo cotejando cuatro meses para que yo le pudiera dar el sí, para que pudiéramos entablar una relación. A los tres meses de que fuimos novios, él me engañó por primera vez, Rosy. ¿Ah, fue a los tres? A los tres meses de que fuimos novios, él me engañó. ¿Te engañó? ¿A qué le llamas a engañar? ¿A que te fue infiel? Sí, yo lo vi con otra persona. Fuimos a una fiesta, y ahí yo lo vi con otra persona, pero la primera vez que me engañó, yo le dije que por qué, que ya no quería andar con él. Y él me dijo que... ¿Pero cómo lo viste? ¿Lo viste en una situación comprometida? Sí, o sea, se estaban besando, se estaban abrazando. ¿Y qué te dijo él? Me dijo que era una amiga, que se llevaba muy bien, que yo estaba viendo malas cosas. O sea, estaban besando en la boca, se estaban dando... Sí, besos, y se abrazaban. Y entonces yo le dije, ya no quiero nada contigo, Roberto, ya no quiero estar contigo, y me fui a mi casa, pero él es muy labioso, fue a buscarme, me convenció, y ahí vas otra vez, y vuelvo a caer otra vez, Rocío. ¿Y cuánto tiempo, digo, no quiero que me cuentes todas las infidelidades por las que pasaste, pero cuántas veces recuerdas que te fue infiel y lo perdonaste durante el noviazo? Pues fueron muchísimas, Rocío. Fue, por ejemplo, mira, de los tres meses, después de los tres meses, a los cinco meses, otra vez me volvió a ser infiel con otra mujer, pero en esa ocasión yo le vi igual, pero iban de la mano, yo le reclamé y me dijo que no, que era su compañera de trabajo, que no tenía nada que ver, que tenían una relación bonita, y bla, bla, bla. Entonces yo creí en él, Rocío. O sea, yo le dije, bueno, está bien, entonces vamos a seguir, ¿no? Tiene derecho a tener amigas. ¿Hasta que terminaste un día con él? Ese día, ¿sabes? Igual yo terminé con él, fue a buscarme, lo perdono. Yo no volví a saber de otra infidelidad, hasta los seis meses, otra vez me volvió a hacer infidelidad. Es como que tiene así como, no sé si tiene fechas, Libia, no sé a qué se debe a esto, pero digo, tres, cinco, seis, como un patrón establecido, ¿verdad? ¿Pero esto puede ser normal? Pues no es normal si una persona quiere tener una relación de pareja estable. Seguramente en casa es donde la persona aprende los modelos de comunicación, pudiera ser que en casa lo haya aprendido, o al contrario, haya visto que la pareja en casa es tan inestable, es algo tan terrible, que entonces tiene tanto miedo que antes de que engañe, él engaña primero. Necesitaremos conocer un poco más de la historia de su marido para poder tener una hipótesis sobre el porqué de su infidelidad, Rocío. Y fíjate que esto que acabas de decir, Libia, es muy interesante porque me dio a pensar en algo. Puede ser que él se sienta demasiado inseguro, porque al final de cuentas creo yo que parte de ser infiel es eso, inseguridad. Él se siente inseguro de ti. El punto es que tú un día dices, no más, se termina la relación, intentas tú tener una relación con otra persona. Yo haga de cuenta que él se va, yo lo veo con otra persona y decido terminar con él. Pero yo me encuentro con un novio que había tenido antes que él, que se llamaba José Luis, se llama José Luis. Cuando él empieza a ver que yo empiezo a salir con otra persona, no lo soporta, va, me busca, me ruega, me suplica. Y ahí voy otra vez a caer con él. Dejo a José Luis por estar con él. Inclusive la otra vez que lo volví a dejar, yo fui al centro comercial a comprar un MP3 con una amiga, lo veo, él me ve y lo que hace él es soltarle la mano a la chica que llevaba. Él vio que yo iba atrás de él, pero no hizo nada, ni yo tampoco. O sea, yo no le reclamé, yo solamente lo seguí para que viera que yo lo estaba viendo. Fue, me pidió perdón. Y ahí vas otra vez. Sí, Rocío. Ay, mi reina. Tere, también digo, yo creo que pues lo que está pasando es que te lo buscaste, porque cómo es posible que le hayas tolerado tanto. No, Rocío, mira. Ya se agarró la medida, como decímonos, ¿no? Coloquialmente. A ver, mira, a ver. Pero mira, a principio. ¿Qué hay de cierto en que un día tú encontraste unas fotografías donde él estaba semidesnudo con tu mejor amiga? Digo, con la mejor amiga de él. Te cachó y lejos de decir algo, de tapar la caja, tirarla, qué sé yo, reaccionar de otra forma, te sacó empujones de su casa. Sí, me dijo que me fuera, que porque andaba buscando sus cosas, que yo quién era para estar buscando. Y yo le dije que, ¿de qué se trataba eso? Me dijo que no, que no era nada malo y que yo no tenía por qué estar buscando en sus cosas. Yo lo dejé, Rocío. Yo le dije que ya no quería nada con él, que me dejara en paz. Y me dejó unos días en paz. Después fue a mí casi una semana. Esa vez volvieron, según tú, a romper la relación, a terminar. Pero ni siquiera duraron meses o semanas. No. ¿Días? Días, porque él iba y me buscaba, me decía mentiras, me rogaba, me imploraba, me llevaba muchos detalles, como flores, chocolates, me semejaba, me decía que no, que ya no me iba a ser infiel. Y yo creía en él, porque yo dije, bueno, pues a lo mejor va a cambiar, no, o sea, a lo mejor al conocer a tantas mujeres va a saber que yo soy la única y que la única que lo voy a aguantar y que soy la mejor que todas, ¿no? ¿Tú te estabas comparando con todas ellas? No, no, pero yo... No lo acabas de decir. No, pero cuando... Entre líneas, pero me lo dijiste. Pues no, efectivamente, no me comparo con nadie, pero sí que él sí va a estar de tantas mujeres. Y por eso ya iba, cuando iba a estar conmigo, pues ya iba a estar conmigo. Entonces, este, yo cuando termino con él, cuando seguimos esa relación, él se va a Michoacán, porque me dijo, nos vamos a casar, Tere. Y yo le dije, ay, sí, qué bueno. ¿Y que iba a ir a Michoacán? ¿Él es ya ya? Se fue a trabajar, se fue a trabajar, pero por su tía, yo me entero que no se fue a trabajar. ¿Su tía vive en Michoacán? No, su tía vive aquí. O sea, él se fue a trabajar a Michoacán. Pero, pero a Michoacán, ¿con qué motivo? ¿Se le dio el trabajo allá? ¿Tiene familia allá? ¿Él nació allá? No, él compone máquinas de tortillería, repara todo lo que es de refrigeración. ¿Y le salió la chamba según eso ya? Y me dijo que su patrón lo mandó a Michoacán. Ajá. Pero su propia tía fue y me dijo que no, que no fuera tonta. Y esto me da mucho coraje, porque me engañó, me dijo que no, que se viera a trabajar. Y no fue cierto, se fue a buscar, se fue a seguir a otra mujer allá. ¿Que es de Michoacán? Que es de Michoacán. O sea, dos meses, él estuvo en Michoacán. ¿Tú no supiste absolutamente nada de él en todo ese tiempo? ¿No te llamaba por teléfono? Nada. Sí me llamaba, me decía que hola, chiquita, ¿cómo estás? Porque es muy labioso. Y yo así por acá, pero su tía me dijo, no seas tonta, hija, él se fue allá, fue a buscar a una mujer. Él no te quiere, no te vayas a casar con él. Cuando regresa, yo le dije por teléfono que yo ya no quería saber nada de él, que me dejara en paz, que yo ya quería vivir. ¿Y tú vuelves con tu exnovio? No, en ese entonces yo ya había terminado con él, fue la primera, las primeras veces. No, pero tú también tuviste uno, tu vecino, algo contigo, ¿no? Sí. Y con él reiniciaste la relación cuando te enteraste de eso, de lo de Michoacán. Entonces, cuando él se entera, regresa. ¿Cómo se enteraba él de todo lo que hacías tú? ¿Quién era quien le decía a él? Pues me imagino que su mamá o su tía o sus amigos. ¿Viven ustedes cerca? Sí. Ah. Entonces, él regresa y me lleva el anillo de compromiso con mariachis y me dijo que lo perdonara, que se iba a casar conmigo. Y mi familia me decía, no se casen con él, porque él nunca va a cambiar. Y yo les decía que no, que él iba a cambiar, porque yo lo quería y con mi amor, con mis cuidados, él iba a cambiar. Y la clara situaciones de que no ha cambiado, los míos, porque hace semana y media yo le encontré, hace tres meses le encontré un mensaje en su celular, donde el mensaje decía, yo iba a lavar la ropa y pues estaba revisando las bolsas del pantalón y estaba su celular. Y estaba el nombre de una tal Janet, donde le dice que lo quiere, que se la pasa muy bien con él, que da unos besos muy ricos. Yo le reclamo y él me jura por sus hijos que ya no me iba a volver a hacer infiel y no fue cierto. A ver, mi hervida, ¿estás segura de lo que leíste? Sí, porque yo hablé con la persona. ¿Hablaste con la tal Janet? Sí. ¿Y qué te dijo Janet? Que sí, que hablaba una relación con mi esposa. ¿Y él sabía que estaba casado? Sí. ¿Ella sabía que estaba casado tu marido? ¿Y que tú eras la esposa? Sí, efectivamente. Y ella me dijo que sí, que llevaba una relación con él, que se la pasaba muy bien. Yo decido colgarle y cuando yo, la verdad, aventé el celular, lo destruí y yo ya no quería saber nada de él. ¿Enfrentaste a tu marido? Sí, lo enfrenté. ¿Y qué te dijo tu marido? Que no, que era una compañera de trabajo, que lo acosaba, que él ni siquiera le hacía caso. ¿Es verdad que te juro por los hijos que ambos tienen? Por nuestros hijos me juro por nuestros hijos. Pero lo que viene a confirmar tantas mentiras es de que hace semana y media, Rocío, yo lo vi en el centro comercial, yo salí de mi trabajo una hora antes porque fui hasta la despensa de mis hijos y lo vi saliendo del centro comercial con una mujer, la estaba abrazando, la ganaban las bolsas del súper y la subí al taxi y yo corrí para alcanzarlos y enfrentarlos y no los pude alcanzar. ¿No le gritaste cuando menos oye, Roberto, o algo para que volteara y te diera chance de llegar? No, porque yo estaba retirada, ¿ves? Yo me eché a correr para alcanzarlos y ya no los alcancé, pero era él. Ahora, sé que ya le preguntaste a Roberto quién es esa mujer con la que tú lo viste y él te jura que es su hermana. Él me dice que es su hermana. ¿Nayeli se llama? ¿Nayeli? Nayeli. Ajá. ¿Tú no conoces su familia o conoces su familia? Sí, conozco su familia, menos a Nayeli. Yo nunca supe de su hermana. Él dice que es su hermana, su mamá jamás la mencionó. Yo tengo 12 años de matrimonio, ¿cómo no voy a conocer a su familia? Yo a ella jamás en la vida la había visto. Ellos dicen que son hermanos, que su hermana, más bien él me dice que es su hermana y que lo perdone y que me lo va a comprobar. Pero yo no le creo. A ver. Y no le crees porque es muy simple. Si le preguntas a la mamá o tú conoces a toda la familia y en ningún momento se ha escuchado el nombre de Nayeli en casa, debe haber algún motivo. Ahora, durante todas las infidelidades que tuvo Roberto en su relación contigo, desde novios hasta casados, hasta todo, siempre te salió con la misma historia o qué era la prima, qué era la vecina, qué era la amistad, qué era la prima de la prima de una prima de que le tenía que echar, qué sé yo. Era su amiga. Siempre fueron los mismos argumentos. Entonces, ahora, aunque fuera verdad, pues obviamente es como el cuento del lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, las primeras veces uno se echa a correr. Pero, ¿qué pasa cuando realmente viene el lobo y nos lo están diciendo? Se queda uno ahí parado y era realmente entonces sí el lobo, ¿no? En fin, necesito hablar con Roberto porque, pues él tiene mucho interés en reconciliarse contigo, Tere, a pesar de que tú, yo no, esa es la parte que yo de verdad no entiendo. Tú como mujer, ¿por qué te denigraste? Porque estás casada, por eso lo digo y porque además tienes a tus hijos. ¿Por qué tomaste la falsa salida de involucrarte con un hombre nada más para según tú darle en la torre a este hombre cuando yo creo que la que más estás sufriendo en todo esto eres tú? Porque si tú, ¿no es cierto? Si uno ha sido víctima de infidelidad y sabe lo que se siente, entonces, ojo por ojo, diente por diente, yo no creo que sea lo más inteligente y correcto y correcto de tu parte. Rocío, pero Carlos me trata bien, él me hace sentir bien, él no me dice que soy poca mujer, él es cariñoso conmigo, es atento. ¿Cuánto tiempo tienes de salir con él? Cuatro meses. Cuatro meses. A ver, mi vida, él sabe que tú estás casada. Sí, él lo sabe. Y tú, Teresa, ¿crees realmente en tu inteligencia que un hombre que sabe que estás casada, que tienes dos hijos con ese hombre, te va a tomar en serio? ¿Tú realmente le crees a esa persona? Él sabe que yo ya no estoy con Roberto porque él me cotejaba desde tiempo antes, Rocío, en el trabajo, es un compañero de trabajo, bueno, ya renunció. Pero tú, tú estabas casada. Sí. Sigues casada porque no te has divorciado, ¿no? Sí, yo le decía a él que no, que yo estaba felizmente casada. O sea, yo siempre mentía, o sea, porque yo quería tener mi hogar, Rocío, yo no quería que esto se deshiciera, yo quería tener a mi sigusa, a mi esposo, mi hogar, mi casa, y yo siempre lo respeté. Yo por eso no le quería hacer caso a Carlos, pero cuando lo vi hace semana y media con esta mujer, fue lo que, eso es lo que yo tengo que darme una oportunidad de ser feliz también. A ver, mi vida, Teresa, ¿y tú crees que realmente la felicidad consiste en estar con una persona? En este caso, con un hombre. Pues sí, porque él me trata bien. Sí. Y no crees que la mejor salida sería, ¿cuántos años tienen tus hijos? Cinco y cuatro. Si yo tuviera mis pequeñitos de esa edad, bueno, estaría dando brincos así de alto. ¿por qué no pensar que la felicidad tiene que llegar y que si no es Roberto puede ser otro hombre, pero no te tienes que estar desquitando y además darte la oportunidad de disfrutarte como ser humano y de disfrutar a tus hijos y ser feliz con ellos? No me respondas. Es simplemente una idea porque yo no creo que la felicidad tenga que depender de nadie más que de nosotros. primero empieza en uno y después es cuando puede empezar en alguien más, pero vamos a conocer a Roberto. Admito que he cometido muchos errores en el pasado con mi esposa, pero quiero demostrarle que he cambiado. Sé que se encuentra despechada, pero quiero que sepa que estoy dispuesta a perdonar su error porque la amo. Hola, Roberto. Hola, Rocío. Bien, ¿tú? Pues yo, contrariada. Pues yo, triste. Si tú hubieras triste no me hubieras engañado. ¿Triste por qué? Porque realmente yo acepto que he cometido muchos errores desde joven, desde que éramos novios. Te fallé muchas veces, pero realmente le he pedido todo el tiempo que me ayude a cambiar. Pero yo no tengo por qué ayudarte. El único que te tiene es que ayudar eres tú, Roberto. Teresa, toda la vida te he demostrado que tú eres el amor de mi vida y no es justo que ahorita me salgas con algo así. Acabéis. Con tu cifra vida. Espera, espera, espera. A ver, Roberto. Ajá. Según tú, demostrarle a otra persona, Teresa o quien sea, que realmente ella es tan importante para ti es siéndole infiel, mintiéndole. Mira, Rocío, yo le fui infiel, puede llamarse infiel, éramos novios, éramos muy jóvenes. Puede llamarse infiel. Puede llamarse infiel, yo no lo considero así, eran mis amigas. Ay, sí, amigas. Yo anduve en una situación difícil. Amigas que besabas, amigas que abrazabas. Pues obviamente era muy joven y yo te explicaba toda la situación. Era joven y ahorita, ahorita, Roberto, ¿qué edad tienes? Te dejas haciendo lo mismo. Ahorita te he pedido perdón muchas veces. Lo que pasó. Y te he demostrado y te juré por mis hijos que no lo iba a volver a hacer. Y obviamente tengo más de dos años que no te he hecho nada. Y lo de hace semana y media la mujer con la que estaba. A ver, espérame, espérame, espérame. Si a mí mi marido, si yo escucho esto de mi marido y me dice, no, yo te juro, desde hace dos años, mira, como si nada, con doce años de matrimonio. Pues obviamente, Rocío, pero yo qué puedo decirte si yo tengo a mis amigas y la llevo bien con ellas. Obviamente no puedo portarme grosero con la gente. Ay, ¿y le recibes mensajes cariñosos? Oye, el mensaje cariñoso no era ni para mí. Tú estás sacando conclusiones. Roberto, yo creo que quien no está preparado para tener una relación ni siquiera de noviazgo y mucho menos de matrimonio, ¿para qué caramba se mete? Ahora, tú, a ser gentil y buena gente y caballeroso, le llamas a andar besando y metiéndole mano a mujeres que dices que son tus amigas cuando estás casado. Nadie ni siquiera No, verdaderamente, debe estar reconociendo que le ha sido infiel y que desde hace dos años. Si a eso le puedes llamar infidelidad, adelante. Ah, entonces, ¿cómo le llamas? Obviamente, en el momento que yo sé que amigas tú no eres infiel. ¿Cómo le llamas, Roberto, entonces? Tener amigas. Amigas, que te acuestas con ellas o no te acuestas con ellas. Yo no me acuesto con nadie. No. Tú me has visto acostándome con alguien. Ay, pues ya nada más que eso fuera el último que me faltara en la vida viéndose acostarte con alguien fija. A ver, según esto, hay fotos donde tú estás semidesnudo con la que dijiste o decías tu mejor amiga. Obviamente es mi amiga y obviamente ¿cuántos años teníamos? Todavía ni siquiera nos casábamos. Una cosa que sea mi amiga y que hayamos tenido fotos así. Amigas, semidesnudos en la cama. Pero no estábamos desnudos ni semidesnudos, no inventes. Estábamos en una reunión y obviamente pues... Sí, ¿cuál es el celular? Espérame, una reunión en la cama. Oye, Roberto, de verdad, ¿cuántas cantidades de incongruencias dices? Nada más falta que me trate de convencer de que... No, la verdad, yo no le he sido infiel. No, yo acepto que sí. La señora se ha acostado conmigo. ¿Yo con ellas? No, no, yo no. Yo bien fiel a mi esposa mientras yo me acostaba con otro, yo pensando siempre en ella. Son las siete de la noche. Me arrojé a otros brazos porque tú me engañaste. Usted en casa, como señora que es, o como caballero, ¿cree que se tiene que pagar ojo por ojo y diente por diente? Estoy de acuerdo con usted. Regreso después de la palabra. Gracias.